A toda la banda, a toda la gran familia mexicana ya presentes La banda de la TMB Esta noche que venían a bailar los niños malos, los latin boys Malditos 13 Esta noche es que Ambas y caballeros, vámonos con este número que se llama y se titula Venimos por ti Es con la banda Chuchapón se es cumbia Es los maniáticos De New York Y el sonido twist De Rigo y Padro Mendes Ambas y caballeros, vamos a bailar la música editada, la música sabrosita El número se llama y se titula La cumbia para la banda, muy especial para toda la gran familia mexicana Los latin boys, los niños malos Los malditos 13 Claro que si, esta noche que nos han acompañado Latin boys, la gran familia mexicana Vamos a bailar La cumbia para la banda Toda la TMB No queremos que nadie se quede sin bailar Chuchapón se es cumbia Esos maniáticos Vamos a bailar hoy Échalo para atrás para todos los niños malos, la gran familia mexicana hoy Vámonos Venimos por ti Venga la música sabrosita hoy No somos de aquí Ni de allá Somos la maldita Juntos Hasta la eternidad Ya presente hoy Toda la gran familia mexicana Esta noche Esta noche Juntos Un saludo para todos mis carnales Ahí está para Es el 13 Azteca Rola Duque Al palpago Es el Richis Ahí está para el Jordi Condor Perro Para el Pillo El amigo mágico Ahí está para el Pollo Chino Oso Es el Chucky Ahí está para el Diablo Francisco Martínez Con el Huepa Huepa Hola Pancho Manioy ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Huepa Huepa Saudito Pancho Nueva York Bienvenidos Ahí está para el Chucco Diablo Chucky Ruso Ahí está para el Payaso Chaparro Cholo Bompero Ahí está para el Seque Es el Piolín Niño Baljón Mata Viejitas Mejado Ahí está para el Vampiro Es el Chalán Gran familia mexicana Brooklyn Barrio Los Malditos De Pulso Nestri Malditos 13 Gran familia mexicana Esta noche Salón Camino Real Se llama Y tú la cumbia Para la banda Para todos los niños malos Latin Boys Malditos 13 Diembi Gran familia mexicana ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Huepa 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 Sonido Pancho Nueva York Bienvenidos Para los Jefes de Jefes Hasta el Chico Viejo Es el Ganso Jimmy Esa mona Haciendo historia Huevo San Jens Huepa Huevo San Jens Huevo 192 Son mis carnales Este tipo Este flanco Para Miklo Este desmadre Este mal Gasparín Este machuqui Este moqui Este pasapata Este palmosco Este cholito Este grillo Este para muñeca Este spider Este pirujas Este happy Este rosario pancho Par 25 El 22 Alza Alparca Puro San Jens 192 Hasta morir A la perga Todos los cholos Traviesos Esta noche 192 Esto lo dice Miklo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Huepa Huepa Son pancho Nueva York Hablo recio recio Para allá Para acá Para allá Para acá Para todos los niños malos hoy La Tien B No somos traviesos Ni mucho menos Bachiganos Somos siempre Donde quiera Andamos Y controlamos Alta para Este pe Cosita Julio Líder Panene Choki Este güero Patanger El Diablo Jerry El Amigo Búfalo Kester Alpa Graña Soso Parachemo Chamuco Perrito Mejado El Perro Esta noche Panchazo Perrón Pan 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 A la gran familia mexicana Yo presento hoy Vámonos recio recio Ahí está para Jordi Todos los malditos 13 Cuenta un streak Panchazo Perrón Pan 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 Pancho Porque no somos Porque somos grandes Y también Tenemos fama Somos todos los malditos 13 Gran familia mexicana Venga para Esa Teca Chaparro Par 13 Rolas Parrichis Pago Chino Choki Diablo Pagpayaso El Amuketoki Pillo Cholo Pagico Es coqueta Eso lo dice Su carnalito Jordi Y asplita la bella Panchazo Perrón Pan 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 Pancho Palo Madritos 13 Hace un streak Esta noche Adelante el jockey Panchazo Perrón Pan 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 Pancho Hay que ir a los niños malos hoy Con la quinta avenida Con Clean Barrio Con Sempar Banditos 13 Latin Boys Tien B Con los anguies Panchazo Perrón Pan 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 Pancho Ah pero que sabor De bloque en bloque Andamos de baile en baile Bajamos Somos 100% Tien B Ya los putazos Y plumazos Nunca nos aguitamos Ahí está para Chucky Títere Rico Bambi Perrito Cristo Pan Pepe Ahí está para Jerry Ángel Pepe Junior Líder Ese Gansacumbias Ese Chilango Patanquer Cuero Ese Greñas Para Chemo Otro Kilo Julio Pan Nene Ese Chalaco Power Power Junior Ahí está para Abby Y todos los que faltaron 100% Tien B Gran Familia Mexicana Maldita Gran Familia Mexicana Hoy Fumando mota y marihuana Acá en el Cush Esta noche Hola Tien B Panchazo Perrón Pan 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 Pancho No quiero paz Quiero guerra Quiero ver a los traviesos Cholos Plaza Loca Escuadrones Tres Bajos de Tierra Atene a sus padres Esa Tien B Atene para el Sclan El Criso El Tienicho Laque Es Ese Chemo Oso Hítere Atene para Julio Es el líder Es el perrito Pepe Junior Atene para Jerry Toda la gran familia Mexicana Esta noche Toda la Tien B Panchazo Perrón Pan 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 Pancho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sonido Pancho Nueva York Bienvenidos Estaba en la esquina Fumando mota Me dio toque de mota Cuando escuché A Sonido Pancho A toquino Enjale toda mi bandota Toda la Tien B La gran familia Mexicanota Brooklyn Barrio Atentamente Toda la Tien B Atapacristo Títeres Perrito Este es Pilocho Ángel Sclan Líder Ataparrico Pepe Junior Pancho Fritas Mexicano Fritas Julio Cherry Bombi Toda la gran familia Mexicana Toda la Tien B We 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 Tien B We We Panchazo Perrón Pan 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 Pancho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sonido Pancho Nueva York Bienvenidos Séptimo aniversario Salón Camino Real Esta noche Toda la gran familia Mexicana hoy Se llama Y tú La cumbia Para la banda Ahora A la manera La música editada Esta noche Reducción es el niño Mi compadre Muchas gracias Gracias Habana de Puebla Puebla A la pata La Tien B La leche de Brooklyn Barrio Los más famosos Reyes madrosos Títeres Panchori Chilpa A esta Panrico Choc y Diablo Para el Bambi Julio Este Ángel Para el Chimo Güero Perrito Pepper Junior El Cristo Guancho Nene Esta noche Toda pura Gracias